yo de nuevo Jerry tú de nuevo ¿me damos? deben estar agonizando deben estar agonizando no, 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 todavía no, pronto vamos a agonizar cuando llegue el bloque de coloproctología espero que no se van oh my god bueno yo creo que nota mental la próxima vez hay que hacerlo como lo hicimos el año anterior como en tres o cuatro tardes mejor, Henry bueno, nosotros acá dijimos hagámoslo todo de una vez así como cuando tenías un parche así como súper pegado y te lo sacáis de una nomás y te duele un rato pero después te olvidáis pero después te sirve un maratónico, sí puede ser sí, puede ser la verdad es que bases pedagógicas no tienen mucho pero bueno pero pensando en el parche puede ser pensando claro porque eso es lo que nos lleva a hacer las cosas ¿cierto? el ejemplo de la vida ya de nuevo mezclé todo aquí de nuevo mezclé todo qué buena la clase Felipe ¿no? súper buena súper buena Felipe es un tipo admirable yo le tengo una profunda admiración y cariño y la pega que está haciendo desde la vijera del ministerio para incorporar el programa Salud Trans para Chile a todo nivel pucha me emociona gran valor ya vamos a hablar muy cortito sobre algunas alternativas quirúrgicas después dije bueno voy a sacar genitoplastía masculinizante porque todos ustedes van a ser ginecólogos o ginecólogas y después dije bueno no pues todo lo contrario es súper importante que conozcan de ambas cosas ahora luego además existe una serie de temas que sería interesante tratar por ejemplo la atención ginecológica de una persona trans femenina o masculina operada o no operada a lo largo de la vida y no hay cómo hacerlo caber en este espacio ya sencillamente no cabe entonces les recomiendo que no se pierdan el curso organizado por Sudup en la UDC en los días 4 y 5 de agosto donde vamos a tratar ese tema y van a ver otras dos invitadas tres invitadas de lujo la Andrea von Hoveling la Arleth Adawi y la Clau Arellano hablando de otros aspectos de la atención de salud trans así que no me quise repetir y bueno también no cabe vamos a hablar espero que no más de 40 minutos de los siguientes temas algunos conceptos básicos para entender la transexualidad cuáles son las necesidades de salud de la población trans cuáles son las necesidades de cirugía y las alternativas quirúrgicas genetoplastia feminizante que es lo más lindo que hay masculinizante que también es muy bonito y algunos mensajes finales ya la sexualidad humana se mueve en distintos esferas una de ellas es la expresión de género a mí me gusta esta imagen porque muestra cómo la expresión de género es una de las esferas de la sexualidad humana que tienen mucha dependencia de el tiempo y de la sociedad por ejemplo les muestro acá lo que era ser extremadamente femenina extremadamente masculino en la edad media si ustedes compren si ustedes estarán de acuerdo conmigo que no tiene nada que ver a lo que es ser extremadamente femenino o masculino hoy en día en Chile y tampoco hoy en día en África entonces ¿qué es la expresión de género? es una serie de características que yo decido mostrar o que yo escojo mostrar hay gente que dice bueno la sociedad te pone una caja llena de elementos de expresión y tú tomas de ellas las que hacen sentido contigo también me gusta ese concepto entonces tiene mucha relación con la sociedad donde estamos viviendo y la otra cosa que quiero destacar de esta imagen es que aquí aparecen dos extremos lo que es ser extremadamente femenino y extremadamente masculino pero ¿será que son solo eso las dos opciones? y yo creo que la respuesta en expresión de género por sobre todo es absolutamente no es descabellado pensar que todas las personas que tenemos una expresión más bien femenina somos extremadamente femenina por ejemplo yo ahora estoy de arito porque vine al al cumpleaños del suegro pero habitualmente no uso y siempre tengo zapatillas y mi manera de vestirme y de expresarme no es extremadamente femenina yo siento que me muevo en el espectro digamos de la expresión de género como por acá no soy andrógina pero no soy extremadamente femenina y hay gente que es mucho más andrógina hay gente que es mucho más masculina etcétera entonces es súper lógico entender que no es dicotómico las opciones de la expresión de género es un continuo de posibilidades en los cuales yo creo que cada uno de ustedes pueden hacer ejercicio cuán femeninos o masculinos sienten que se expresan y claramente es muy raro que una persona esté aquí o acá y nos movemos todos en un espectro que además varía a lo largo de la vida a diferencia entonces de la expresión que tiene un fuerte componente social y cultural la identidad de género es uno de los elementos intrínsecos de lo que es ser que soy es súper heavy a mí me cuesta un poco a todo el mundo le cuesta explicar por qué porque yo siento que soy mujer porque tengo pechuga no será que porque menstruo tampoco es algo que viene de adentro es difícil entenderlo hablaba con una amiga el otro día cuyo hijo de 5 años le dijo mamá soy un niño perfecto esa es su identidad se siente niño no creo que tenga necesariamente que ver con que su genital sea masculino entonces el concepto de identidad de género a diferencia de la expresión es un concepto que viene de muy profundo adentro del ser humano y que se grafica como como me siento yo como me veo al espejo cuando yo miro al espejo que veo que veo en mí y bueno será que la identidad es dicotómica o sea será que tenemos solo una identidad femenina o masculina y la respuesta también es no chicos no hay solo identidad femenina y masculina existen múltiples identidades de género porque como muchas cosas de la expresión humana es un continuo de posibilidades y que hay aquí entre medio entonces bueno aquí entre medio hay gente que tiene identidades diferentes por ejemplo la gente que es de identidad no binaria la gente que es de identidad queer y otras identidades la identidad sexual ya lo conversó el Ferry recién hay gente que se siente sexual eróticamente atraída o sentimentalmente atraída hace gente del sexo contrario y llamamos heterosexuales o hace gente del mismo sexo y lo llamamos homosexuales gays o lesbianas una vez más existen solo estas dos opciones de ser no hay gente que siente otro tipo de atracciones por ejemplo bisexuales asexuales pansexuales entre otros somos un continuo no somos dicotómicos incluso en este aspecto el sexo biológico asignado por el ginecólogo o el neonatólogo al momento de que nace el bebé dice este bebé tiene genitales de niñito es macho este bebé tiene genitales de niñita es hembra y será que estas son las dos opciones no aunque son las más comunes también hay gente intersex que estarían puestos entre medio de este rango todo es rango en esta presentación no vamos a hablar de la orientación sexual hacia quien la persona se siente sexualmente atraída ni tampoco vamos a hablar de cómo se expresa o manifiesta sino que vamos a hablar de la identidad y del sexo biológico y aquí hay varias definiciones de la transexualidad y voy a usar una que algunos amigos trans me han empujado a usar las personas trans son personas cuya identidad no calza con lo que la sociedad esperaría para gente nacida con este sexo biológico o con un sexo biológico determinado o con características genitales determinadas y esa expresión me gusta mucho más que incongruencia entre la identidad y el sexo no me parece que la condición de trans en sí conlleve incongruencia alguna me ha costado entender eso ha sido un avance y en esta clase entonces vamos a hablar de hombre trans cuando una persona tiene una identidad masculina aunque haya nacido en un cuerpo de hembra y vamos a hablar de una mujer trans cuando la persona siente que tiene identidad femenina o identidad en el rango de lo femenino ¿cuál es la prevalencia? no lo sabemos ¿cuáles son los estudios más como universalmente aceptados? este es uno bastante antiguo ya pero que ha sido insuperable del Lancet entre el 06 y el 1,2 hasta el 1,5% de la población internacional podría ser trans no es tan pequeña en la cifra pero si consideramos población joven este es un estudio del Instituto Nacional de la Juventud del año 2017 que entrevistó a 2.800 personas chilenas menores de 29 años y fíjense 2,1 sienten que su percepción de sí mismo no pasa con el cuerpo impresionante si es que somos 18 millones en Chile y consideramos 0,6% la cifra entonces cerca de 100.000 personas serían trans si consideramos 2,1 la cifra entonces 350.000 personas serían trans como ustedes se fijan son una minoría no minoritaria a las personas trans les va mal en la atención en salud y esto es universal en algunos lugares un poquito mejor y en algunos un poquito peor pero como bien decía el Feli para las personas de la diversidad sexual en general los centros no están preparados o sea desde la entrada usted es hombre o mujer ¿sí? no están preparados para tener personas trans no los están esperando para recibir no están pensando en sus necesidades cuando generan distintas estrategias y las personas trans se sienten que los centros médicos en general no cumplen no están pensados en ello fíjense que en Estados Unidos donde hay bastante avance al respecto uno de cada tres personas que fue al médico dice que el año pasado tuvo al menos una experiencia traumática en relación a su condición trans es bien heavy y esta cifra es la que más me preocupa una de las más preocupantes que una de cada cuatro personas trans cuando enferma no va al médico y prefiere omitir la atención médica solo por miedo a ser maltratado en cuanto a su condición trans hay un tremendo espacio para que podamos mejorar las aseguradoras de salud tienen un rol variable y ha tenido como una postura variable en Estados Unidos sigue siendo un tema durante el gobierno de Trump retrocedió también un poquito esto cerca del 25% de las personas trans dice que durante el último año su aseguradora de salud que en Estados Unidos es privada no quiso pagar una prestación y si estamos hablando de una prestación quirúrgica la mitad de las veces intentan no pagar la prestación en América Latina en realidad son variables tenemos algunas políticas muy progresistas como la Argentina y la Uruguaya y tenemos países muy atrasados como México Ecuador Bolivia Perú en Chile las aseguradoras públicas FONASA bueno ya lo vamos a ver más adelante las aseguradoras privadas desde una sentencia magistral de la Corte Suprema en el año 2019 más bien tienden a sí pagar las prestaciones trans bueno muy brevemente la historia en el mundo hasta fines del siglo pasado existía mucha ignorancia respecto a la condición trans y la ignorancia lleva a prejuicio y discriminación ¿qué es esta gente? no lo sé es gente rara deben ser degenerados si bien esa era como la mayoría como el pensamiento mayoritario existían grupos o personas individuales en distintos lugares muy destacables haciendo lo posible una vez habiendo empatizado con esta persona tratando de ayudarla en todos los ámbitos desde este siglo entonces aparece el reconocimiento legal y sanitario progresivo en distintos lugares del globo y se comienzan a institucionalizar los tratamientos ya no son locos que entienden esto y que tratan de ayudar sino que son instituciones que dicen ok organizémonos para prestar atención y la explosión de los movimientos sociales y el acceso al conocimiento médico por parte de la comunidad a través de internet hacen que explote este tema y es un tema ahora mucho más discutido de lo que era hace no tantos años atrás dentro de los desafíos del próximo año uno de los más importantes es la despatologización ¿qué quiere decir despatologización? quiere decir que a pesar de que las personas trans tienen ciertas necesidades de salud específicas tratamiento hormonal tratamiento quirúrgico su condición de transexualidad no es una patología el hecho de que su identidad no calce con lo que la sociedad espera para las personas que nacen con determinado genital no los transforma en personas enfermas per se ahora tienen muchas más altas tasas de enfermarse porque la sociedad lo marginaliza terrible y ya vamos a ver eso al respecto y otro de los desafíos es poder ofrecer una atención médica multidisciplinaria que se adapte a cada proceso de transición y eso es bien importante porque nosotros estamos acostumbrados a los nomogramas los flujogramas y no sé si uno tiene un IE3 o un papo inflamatorio lo que hace esto, esto y esto no le dice a la persona mira tú qué sientes respecto a qué debiésemos hacer con tu papo inflamatorio aquí es muy diferente entonces la persona no existe una fórmula no existe una receta de cocina antes se hablaba que la primera intervención es la hormonal luego la mastectomía luego la criptoplastía no existe tal cosa hay mucha gente que desea una y no la otra por lo tanto es importante poder ofrecerle a la persona herramientas médicas o quirúrgicas y que ella tome las que necesite cuando las necesite eso como que nos desconcierta un poco como equipos quirúrgicos o como equipos médicos abajo de la línea la historia de Chile en 1973 el doctor Antonio Salas Vieira realiza la primera genetomía de feminizantes en dependencia de la U de Chile después de eso no siguió en el sistema público siguió solamente privado en 1976 mi mentor profesor doctor Guillermo McMillan realiza la primera cirugía genital feminizante en el Van Buren y desde ahí hasta que se jubila en el año 2018 tiene una muy larga y prolífica vida quirúrgica en que realizó más de 500 genetoplastías feminizantes y masculinizantes y también enseñó a mucha gente su técnica es muy acabada y muy adelantada en el mundo ahora que tuve la oportunidad o que tenía la oportunidad en los últimos años de conocer técnicas de otros lados cada vez me parece más notable lo que ha hecho McMillan bueno por ahí entre medio del 2009 aparece el primer programa de identidad de género de Chile y fue el hospital San Borja luego en 2013 Higieras de Talcahuano 2015 Van Buren 2018 Sotero del Río el año 2011 2012 el Ministerio de Salud increíblemente durante el gobierno de Piñera 1 genera estos documentos que ahora uno los mira y son súper imperfectos sin embargo son los que le dan hasta el momento sustento legal y un marco de reconocimiento a nuestra labor como atención de salud de personas trans y son la circular 3421 que dice que las personas trans deben ser llamadas por su nombre social y tratadas según la identidad que ellos sienten y la vía clínica para la educación corporal que como te digo es bastante metodologizante también dice hay que hacer esto primero y esto después sin embargo da un marco legal a nuestra acción después debería venir aquí la ley de identidad de género la ley 21.200 sin embargo en lo referente a la salud es muy poquito lo que aportó y está aportando actualmente recién la implementación del acompañamiento para niños niñas y adolescentes trans y que tal debe con todo lo demás en relación a la salud trans las prestaciones médicas y quirúrgicas de la población trans han ido subiendo en el tiempo a medida que aparece visibilidad y tolerancia social esta es una curva de prestaciones quirúrgicas en Estados Unidos entre el 2000 y el 2015 y si se fijan ha sido un continuo probablemente si pudiéramos graficar 2015 2022 todavía no está graficado esto sería una curva aún más ascendente nuestro país va varios años más atrás pero sin duda las prestaciones de salud transafirmativas médicas y quirúrgicas han aumentado en los últimos años había quedado de hablarles de la aseguradora pública que en Chile es FONASA cómo le va a las personas usuarias FONASA en la salud trans de un estudio que hicimos el año 2018 con los en ese momento 12 centros que prestaban alguna atención transafirmativa en Chile si se fijan esos centros corresponden a las regiones coloreadas del mapa a la izquierda y las zonas blancas son largas y dolorosas áreas en que si te tocan hacer trans no tienes acceso trans y FONASA no tienes acceso a ninguna prestación de salud transafirmativa ni acompañamiento psicológico ni hormonas y mucho menos cirugía la situación nos ha cambiado mucho la verdad ahora somos 18 centros en vez de 12 y aquí están graficados lo que presentamos en ese estudio entonces en azul perdón están graficados en las abscisas los servicios de salud que hay en Chile y en las ordenadas la población FONASA usuaria asignada a cada servicio de salud en azulito o en celeste aquí hay servicios de salud que no tienen ninguna prestación transafirmativa ninguna y en morado aquellas que tienen una o más de alguna prestación transafirmativa y si se fijan servicio de salud grande por ejemplo nuestros vecinos aquí en Marquillota 800.000 usuarios asignados ninguna prestación transafirmativa si tú naces trans FONASA en viña no tienes nada que pedir el servicio de salud terrible si se fijan en ese momento entonces si dividimos la población FONASA según el lugar donde vive más de la mitad 52% de la población FONASA solo por restricción territorial no tiene acceso a ninguna atención transafirmativa y es por eso que desde ese año 2018 en la red de profesionales que prestan atención de salud de personas trans pasamos a llamarnos no red en forma de protesta por la imposibilidad de derivar usuarios y usuarias y usuarias de un servicio de salud a otro y esa situación sigue igual no se ha modificado el efecto entrando en el tema quirúrgico propiamente tal existimos actualmente cuatro equipos quirúrgicos nosotros proponemos y hemos propuesto hace 10 años atrás que podamos establecernos como macrozona en la macrozona norte hospital San Juan Vido de la Serena doctor Sergio Soler que realiza genitoplastía feminizante y masculinizante en el Van Buren actualmente desde que se fue bastante solita también en condiciones de realizar feminizante y masculinizante en el Sotero del Río el programa más activo en los últimos años un equipo mucho más grande Javi Barro Javier Bernal José Arena Arletta Dau el único programa que se ha mantenido pandemia sin pandemia seguimos operando dos o tres genitoplastías al mes non stop esta es una pérdida triste que tuvimos nosotros el programa contaba con la higuera de Talcahuano con equipo quirúrgico conformado por Rodrigo y la María Paz Salinas y el doc Baeza sale de la higuera del 2018 y la higuera cierra sus prestaciones quirúrgicas y entonces ya no están en nuestro mapa de higuera sin embargo salió un gran centro San José de Osorno Marco Iberano y Ricardo Iturbe que han realizado una tremenda labor para retomar alguna prestación quirúrgica genital en la zona sur feminizante y masculinizante una de las cosas que tienen en común la mayoría de los centros es esta todos aprendimos de MAC y aquí está bueno yo sin duda la más regalona en el sentido de que pude aprender a lo largo de un tiempo muy largo mi formación con MAC duró cerca de 10 años entonces aprendí sin estrés solo mirando luego ayudando luego haciendo la mitad luego haciendo tres cuartos luego haciendo todo con MAC al lado y recién hace un par de años atrás haciendo todo sin MAC cerca tengo una amiga que es la jefa del programa en la Cleveland Clinic que se llama Cecil Ferrando que dice que yo aprendí the easy way y que a ella le tocó the hard way efectivamente uno de los temas importantes con la formación quirúrgica en personas trans es que se requieren cerca de 50 casos para que la curva de aprendizaje sea amigable y como ustedes verán 50 casos de cirugía de 5 o 6 horas es un tema entonces es súper importante que el ministerio se comprometa a poder partir desde ya con formación quirúrgica es muy importante que formemos cirujanos para que de aquí a 5 años más puedan estar recién operativos si no partimos ahora no lo vamos a lograr perdón Javi Barros también aquí aprendiendo esta cirugía bien una de las cosas importantes de entender es esto y a mí les voy a contar el tiro que este bloque de aquí me duele profundamente existe un círculo vicioso entre el estigma social la marginalización y la enfermedad y muerte de las personas trans las personas trans sufran de estigmatización el hecho de esta estigmatización lleva a relaciones la sociedad hacia ellos de acoso y abuso incluido abuso sexual también de discriminación y de violencia incluida violencia sexual esto hace que las personas trans sean marginalizadas ustedes me dirán ¿y cómo sabemos que las personas trans son marginalizadas? es fácil es cosa de ver cuántas personas trans llegan a la educación superior cuántas personas trans reciben subsidios habitacionales cuántas personas trans trabajan en la organización donde ustedes trabajan donde ustedes estudian son minorías las personas trans vivan en el margen de la sociedad esta marginalización lleva dos cosas uno falta de bienestar social o emocional y esta falta de bienestar choca contra esto que es lo que decía que me duele no tenemos adecuadas prestaciones de salud que ofrecerle las personas no tienen acceso y no tienen seguimiento y no tienen tratamiento adecuado entonces se hormonan solas inyectan silicona industrial la una a la otra para poder modificar su cuerpo para tratar la disforia entonces como como sistema de salud tenemos que cortar ya esto las personas trans deberían tener especial apoyo no especial bloqueo para que esta falta de bienestar propio del estigma no se transforme como se transforma hoy en día en enfermedad y muerte les cuento que las personas trans tienen una expectativa de vida menor solo en cuanto a su condición trans bueno además esta marginalización hace que ellas incurran en situaciones y comportamientos de riesgo que lo que lleva la pobreza trabajo sexual de IH-Sida y esto perpetúa el estigma social las necesidades de salud de las personas trans chuta ya estoy atrasada se pueden resiviar en dos tipos las relaciones perdón las prestaciones relacionadas a su transición por ejemplo acompañamiento psicológico tratamiento hormonal hormonal cruzado bloqueo puberal si son adolescentes distintas cirugías que se necesita para que las personas trans accedan a estas prestaciones bueno equipos multidisciplinarios con profesionales que han sido capacitados ya les conté la dificultad de capacitar cirujanos y esto según las necesidades de cada individuo ¿cierto? las personas trans también tienen otras necesidades de salud no relacionadas a su transición ¿cuáles? salud preventiva salud sexual y reproductiva problemas agudos de salud tienen un accidente de tránsito les da apendicitis patologías crónicas envejecen y enferman todo esto a lo largo de las etapas de la vida por lo tanto ¿qué se requiere para que las personas trans accedan a esta prestación de salud? oportunidad de acceso necesitamos sapos hospitales urgencias trans amigables necesitamos competencias culturales como profesionales que el ministerio lo define como el proceso por el cual los individuos o instituciones responden de manera respetuosa y efectiva a personas de diferentes culturas lenguajes y otras diversidades necesitamos nosotros como prestadores de salud adquirir competencias culturales ¿cómo se hace eso? primer paso analizar cuáles son mis internalizadas estigmas y rechazos ¿qué es lo que yo pienso respecto? ¿qué es lo que a mí me inspira? ¿me da la ata? quisiera que ojalá me llegara esa persona trans a mi turno o que la viera el colega es necesario hacer ese autoanálisis y el primer paso va a decir ok tengo este tema lo voy a modificar los invito a hacer el ejercicio y bueno también necesitamos competencias profesionales por pequeño detalle nuestras mallas como matrones matronas nutricionistas ginecólogos ginecólogos urólogos médicos no consideran o no consideraban o debiesen considerar mejor las prestaciones trans afirmativas tal que nos permitan o nos den herramientas para sentirnos como tratando diferencias sexuales identidad bien las necesidades quirúrgicas las modificaciones corporales un acompañamiento médico y quirúrgico adecuado es se ha demostrado de manera consistente en mejorar distintos parámetros en la calidad de vida de las personas trans mucha gente sigue preguntando hoy en día oye esto que tú haces Melisa es como medicina o esto es como seguirle el capricho a esta gente extraña y es absolutamente medicina tiene un respaldo sólido a lo largo del tiempo una de las organizaciones que se ha dedicado a sistematizarlo se llama WPATH la Organización Mundial para la Salud Trans y ese documento se descarga de manera gratuita Standards of Care bueno ¿todas las personas trans optan por modificar su aspecto físico? no solo algunas ¿todas las personas trans optan por cirugía? no de hecho la minoría fíjense la mitad de los hombres trans en estudios internacionales desean alguna cirugía los otros no ¿qué cirugías son las que más piden? mastectomía histerectomía y genitoplastía y a nivel internacional también solo un tercio de las mujeres trans solicita alguna cirugía genitoplastía la más frecuente aumento de mamaria y cirugía facial ¿qué datos hay en Chile? hay poquitos datos este es un estudio que lideró la Javi Barro donde participamos todos los del equipo del sótero y de casi los 400 usuarios registrados en el sótero 90% de los hombres trans requieran o solicitan alguna cirugía y casi 70% de las mujeres trans hay dos explicaciones posibles para esta gran diferencia entre las necesidades quirúrgicas a nivel internacional y en Chile una es que tal vez las personas que se acercan a un programa como el del sótero son aquellas que tienen mayor interés en lo quirúrgico en relación a otras personas trans que no asisten y otra es que nosotros como sociedad no solo somos binarios sino que somos binarizantes y le exigimos a una persona trans bueno que si usted se cree mujercita entonces tiene que ser 90-60-90 y todas sus modificaciones no permitimos la diversidad en realidad ¿Cuáles son las alternativas quirúrgicas para las personas trans? Múltiples voy a mencionar algunas no sé si puse monito ok la orquictomía se puede hacer incluso con anestesia local y es una cirugía en que se extirpan las conas de una mujer trans y esto permite disminuir la necesidad de bloqueo hormonal en algunas mujeres es todo lo que necesitan y en algunas mujeres lo hacen como una etapa transitoria pensando en más adelante operarse de una genitoplastia también se puede hacer con anestesia rotina como en este caso la histerectomía es una cirugía que hasta hace un tiempo atrás se le recomendaba de regla a todo hombre trans había cierto temor al cáncer de endometrio con el uso de texto algo también respecto a cáncer de ovario desde el 2014 o 15 en adelante quedó archi demostrado que tal riesgo no existe por lo tanto una persona trans masculina no requiere esterectomía a menos que tenga indicación ¿cuáles son las indicaciones más frecuentes? spotting dolor un dolor bien específico en los días que debería tener menstruación y que a veces es muy difícil de manejar o disforia es decir una persona que dice ok me angustia tanto la sensación de tener este órgano dentro que por favor sáquenme y la esterectomía se puede realizar por vía abdominal por vía vaginal por vía agaroscópica el proceso de masculinización de tórax es una cirugía bien deseada entre los hombres trans hay distintas técnicas dependiendo del tamaño de la mama la elasticidad de la piel las características del pezón y el grado de péndula que son estas mamas pero la idea es extirpar el tejido mamario retirar el exceso de piel reducir y reducir el complejo de la pezón para el tórax son aspectos masculinos las modificaciones faciales se requieren en algunas ocasiones por lo siguiente miren si vemos este es un rostro estereotípicamente masculino y este es un estereotípicamente femenino existe una serie de modificaciones perdón una serie de características que le dan a este rostro la condición de masculino en la forma de la frente en los ángulos del contorno la protrusión de la frente la relación de la mandíbula con el mentón la línea de implantación capilar en forma de W versus un rostro estereotípicamente femenino que es más bien ovalado sin esta gran relación entre la mandíbula y el mentón con una frente menos prominente y una implantación capilar en forma de C todas estas características se pueden modificar por ejemplo la mandíbula y la frente requiere usted siente sí usted también hay algunos médicos que se han especializado en este tema la cirugía de la modificación de voz cuando los hombres trans o las personas trans del espectro masculino usan testosterona rápidamente su voz se modifica hacia una característica más bien masculina sin embargo cuando las mujeres trans sobre todo aquellas que han tenido una pubertad masculina usan terapia hormonal no se producen grandes modificaciones en sus cuerdas vocales y requieren entonces terapia de forma audiológica para feminizar la forma de expresarse no necesariamente el timbre sino que toda la forma en que nos expresamos más bien las mujeres cuando esto fracasa entonces se pueden realizar algunas cirugías tanto endoscópicas como abiertas estas son las dos técnicas más utilizadas pero lo que hacen básicamente es darle mayor tensión a las cuerdas o plisias vocales para poder aumentar un poquito el tono de la voz algunas palabras sobre gineatoplastia feminizante esta es el doctor George Buró ginecólogo que operaba en Marruecos Casablanca una de las primeras técnicas registradas sus resultados me parecen estéticamente muy buenos fíjense la forma en que operaban yo no entendía por qué estos señores están como con ropa de carnicero y medio pilucho y solo con guantes y es porque en esa época Marruecos 40 grados sin aire acondicionado algunos aportes técnicos de algunos equipos y yo me puse ñoñamente las fotos de los equipos que iba a visitar el equipo de Serbia que en su momento partió con Saba Perovic y que actualmente está encabezado por Miroslav Drodovic la persona que sigue a Miroslav se llama Marta Visic y ella va a estar a cargo probablemente en pocos años son uno de los pioneros uno de la gente que más ha estudiado las distintas formas de cómo desarmar un pene y cómo conservar sus distintas irrigaciones e inervaciones para transformarlo en otra cosa Doctor Suporn en Tailandia es uno de los que más ha aportado en cómo reconstruir estéticamente una vulva fíjense aquí esta es una vulva cis y estas son dos vulvas trans operadas por el Doctor Suporn en Tailandia y si se fija las características de los labios menores del clítoris y la proyección del clítoris y la proporción entre la posición del clítoris y el intróito son absolutamente perfectas muy capos supongo bueno ¿qué cosas ha aportado Macmillan en la técnica? muchas cosas el diseño del colgajo preanálgica lo vamos a ver injerto es brutal la forma de hacer la horquilla posterior algunos tips para acceder al espacio retroprostático que es el momento más difícil de la cirugía la curación compresiva y el esquema de hidrataciones lejos 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 el tiempo más difícil de la cirugía es acceder a este espacio que está acá que es un remanente embrionario que se llama fascia de non-billiers que queda atrás de la próstata desde el periné está absolutamente pegado con el recto estos son los esquemas de Mac la curación compresiva es muy útil para evitar los hematomas las primeras 48 horas estos aportes son del doctor Lee Sao y la doctora Rachel de la Universidad de Nueva York donde yo me formé donde tuve la fortuna maravillosa de poder formarme y lo que ellos hacen es a través del uso de un robot y de una cirugía por vía robótica realizar una cúpula o sea toda la mitad superior de la vagina con un colgajo peritoneal esto permite que esto tenga un poquito mayor de lubricación que tenga una posición no prolapsable y además que en personas que no han tenido una pubertad masculina cuyo genital es muy poquitito y tiene muy poca piel puedan optar una vagina funcional en caso que le interese el sexo penetrativo y aquí algunas fotos ñoñas con mi jefe doctor Lee Sao doctor Rachel Ruben Langer y mi compañero Gaines ¿Cuáles son los criterios para llegar a una vaginoplastía o una genitoplastía en general? usamos los criterios de la WPATH son un poquito antiguos son 2012 esperamos que este año aparezcan listados nuevos sin embargo por ahora aún solicitamos dos documentos de profesionales de la salud mental que digan que esta es una persona que está emocionalmente estable para tomar esta decisión la capacidad de tomar decisiones y dar consentimiento informado la mayoría en el país que en Chile es 18 años si hay condiciones de salud mental tienen que estar tratadas 12 meses de hormonas y 12 meses de vivir con el género sentido eso es muy importante olvídense de la imagen de una persona que entra a pabellón hombre recio y sale hembra fémina no es así nosotros operamos mujeres entra mujer con genital de unas características y sale mujer con genital de otras características los objetivos funcionales son eliminar las gónadas si es que no han sido eliminadas antes obtener una vagina de profundidad de diámetro adecuado un clítoris sensitivo con capacidad de orgasmo la lubricación es un tema bastante pendiente en los objetivos estéticos la vulva y vagina de aspecto natural un pubis femenino labios menores y mayores delimitados capuchón del clítoris y además tenemos objetivos de seguridad que sea una cirugía única y sin complicaciones como ustedes verán son objetivos bastante ambiciosos la inversión peniana simple es la técnica más antigua lo que hacía por ejemplo el doctor en Marruecos Casablanca extrae la parte central del pene cierra la piel y la imagina hacia la cavidad retroprostática la limitación de esto es que la vagina queda bastante pequeña en la gran mayoría de los países que se opera esta cirugía se hace con este diseño el escroto se extrae se entrega en una mesita atrás que se hace cirugía de banco se limpia se transforma en un injerto de piel total de espesor total piel libre espesor total se sutura sobre un modelador y este modelador sirve para ampliar el tubo peniano y esto permite entonces una vagina de mayor profundidad nosotros basados en el trabajo de Macmillan y con las buenas modificaciones utilizamos la siguiente forma utilizamos la piel posterior la piel del colgajo preanal irrigado para tapizar la cara posterior de la nueva vagina y utilizamos el escroto no separado de esta piel limpio como injerto libre espesor total para crear la neocúpula hacemos la orquistomía bilateral desarmamos el pene si se fijan aquí tenemos la piel del pene aquí tenemos la uretra esta uretra que vamos a seccionar y con la uretra vulvar vamos a hacer un meato en posición fisiológica cis eliminamos la gran mayoría de los cuerpos cavernosos conservamos una pequeña cinta de albujina para poder reforzar y asegurarnos que sobreviva esto que es esto que se ve ahí en el cuadradito el complejo neurovascular dorsal profundo del pene que permite inervar e irrigar lo que va a ser capuchón del clítoris labios menores y prepucio perdón y clítoris esto es el exceso retroprostático que es bastante difícil es difícil de entender pero ahí está la próstata y ahí estamos trabajando cerca de 12 centímetros de profundidad y hay que llegar a un espacio que se llama de no virirse atrás una vez que tenemos hecho este espacio el momento más difícil de la cirugía no vuelve una mosca una vez que logramos este espacio tenemos que recubrirlo con piel ¿cómo lo hacemos? abrimos por ventral la piel anterior del pene y lo invaginamos para tapizar la cara anterior utilizamos el injerto escrotal como cúpula y el colgajo preanal como pared posterior estas tres estructuras piel peniana por anterior colgajo preanal injerto escrotal se suturan externamente dando la forma de un verdadero calcetín y este calcetín va a ser invaginado y luego sujetado para tapizar la neovagina la vulvoplastia es el momento más bonito de la cirugía sin duda y utilizamos este esquema de vulva cis para tratar de crear este esquema de vulva trans ¿cómo lo logramos? bueno pretendemos entonces tener cruras del clítoris cuerpo del clítoris crura del otro lado labios menores y capuchón del clítoris lo hacemos así el glande conservamos el glande y el prepucio con el complejo neurovascular dorsal lo abrimos por la mitad resecamos la cara interna de epitelizamos los segmentos laterales y aplicamos los elementos centrales para transformarlos en crítoris esto se ve más o menos así durante una cirugía luego una vez que uno baja la piel peniana esto queda cubierto hacemos una incisión para poder exteriorizar la vulva estos resultados fueron publicados en la revista me falta un poquito estos resultados son resultados de 8 semanas y 12 semanas fueron publicados en las actas españolas de urología estamos actualizando esos resultados aquí tenemos algunos otros resultados de pie vemos como el monte de Venus tiene una morfología femenina los labios son simétricos y además existe la posibilidad de dilatar este es un dilatador de 28-30 milímetros por 15 centímetros de profundidad los resultados a nivel internacional son bastante buenos es un metanálisis de casi 4.000 casos 93% satisfacción 70% capacidad para orgasmo sobre todo en el clítoris 1% arrepentimiento que no es que en realidad no era mujer sino que es que el proceso ha sido tan difícil que tal vez si tuviera que tomar la decisión nuevamente no lo haría y la profundidad promedio es de 12,5 centímetros las complicaciones precoces son tejido granulatorio dolor vaginal de licencia de heridas sangrado de infección necrosis y las tardías alteraciones estéticas estenosis de la neovagina que tiene que ver con la no adherencia al proceso de dilatación alteraciones del chorro miccional y las más terribles fístulas neovaginal entre la neovagina y la viurinaria y fístula entre la neovagina y el recto ambas requieren cirugía uno a más y ambas pueden llegar a hacer que se pierda la neovagina muy breve sobre masculinizante los objetivos de las personas transmasculinas al someterse a una genitoplasia masculinizante son súper variables a algunos les parece culinar de pie lo más importante y a algunos les parece que no es necesario en absoluto casi todos ellos quieren tener genitales estéticos preservando la sensación de neovagina y idealmente poder mantener relaciones sexuales con sus genitales existen básicamente dos líneas la faloplastía y la metodoplastía la faloplastía es una de las cirugías más largas y exigentes de la cirugía reconstructiva genital no se hace en Chile requiere microcirugía obtiene resultados bastante buenos utilizando ambos antebrazos o ambos muslos tienen gran morbilidad de la zona de adora no tiene sensibilidad aerógena no tiene erección natural para poder conseguir un falo con estas características y con erección se requiere una prótesis y más de 24 horas de pabellón en el centro donde me formé se realizaba en cuatro cirugías esta es la técnica de antebrazo tiene complicaciones muy altas sobre todo con la uretra la metodoplastía que es la técnica que utilizamos acá crea un pequeño falo a partir del clítoris que se ha agrandado con el uso de hormonas tanto sistémicas como tópicas también se recomienda el uso de bombas de vacío para poder alargar el clítoris antes de la cirugía y resulta una apariencia genital masculina con sensación erógena con micción de pie este falo es pequeño pero es eréctil y sensitivo y es una o máximo dos cirugías sin morbilidad razonadora el clítoris se transforma en neofalo la placa uretral en lo uretra y los labios mayores se transforman en escroto esta es una foto de drodevich estas son a distintos tiempos de la cirugía una de las cosas más complejas es cómo avanzar el meato que está acá para liberarlo y dejarlo en la punta del clítoris por otro lado el clítoris tiene un chordé o cordé natural entonces hay que hacer una sección profunda para poder elongar el clítoris también se libera el ligamento suspensorio y se puede movilizar grasa desde el suprapubis para poder proyectar más aún el falo y para poder utilizar como autoinjerto también se puede utilizar mucosa oral de hecho lo utilizamos de rutina para crear la uretra estas son distintas técnicas de movilizar la cara interna en los labios menores para crear uretra y estas son algunas fotos de drodebit y estas son algunas fotos nuestras también podemos utilizar mucosa introital esta es nuestra favorita también para crear la uretra que es uno de los tiempos más difíciles cuando lo hacemos en dos tiempos entonces durante el primer tiempo logramos tener un clítoris que ustedes lleven largo estirado y con una placa mucosa muy buena y con un meato que ya está avanzado varios centímetros y luego en un segundo tiempo se cierra este meato perdón se cierra la uretra sobre una sonda en el atón y luego se cierra el falo sobre sí mismo estos son algunos tiempos quirúrgicos también es un poquito difícil de entender y los resultados estos son resultados nuestros resultados inmediatos y resultados tardíos si ustedes se fijan es un falo pequeño ni de 6 centímetros o 7 pero es eréctil sensitivo en este caso el paciente decide utilizar prótesis testiculares en este caso decide utilizar su propia grasa y tiene un aspecto bastante armonioso y masculino ya en tiempo récord entonces las necesidades de salud de las personas trans abarcan temas no relacionados a su transición en los cuales todos debemos poder aportar desde nuestra especialidad y temas relacionados a su transición que son individuales y deben ser guiados por las necesidades de cada uno y una y una algunas personas trans optan por modificar su aspecto físico a través de hormonas o cirugía las personas trans del aspecto femenino que desean modificar su genital pueden realizarse una vaginoplastía y también algunas otras alternativas como vulvoplastía sin vagina las personas trans masculinas pueden optar a genitoplastía masculinizante que en Chile corresponde a la metodidoplastía y en algunos otros lugares del mundo en Buenos Aires por ejemplo ofrecen faloplastía todos nosotros todas todas y todes podemos desde el lugar donde nos desempeñamos como becados como staff en el turno en la sala en la sociedad en la sobremesa en nuestras familias aportar a mejorar la calidad de vida de las personas trans en Chile muchas gracias gracias Henry por invitarme a presentar este tema maravilloso doctora Julie bueno ahora les toca break o no no lo sé todavía no lo sé vamos a ver oye ya pero no te vayáis todavía no me voy queremos preguntas comentarios oye cuántas metoídos están haciendo porque están haciendo como tres vaginoplastías neovaginas ¿cierto? sí mira sucede lo siguiente Henry en el sótero operamos la mayoría de los meses dos y algunos meses buenos como mayo tres eso es la cifra que estamos haciendo y las metoidoplastías son mucho más poquitas las que se han solicitado y hemos operado más en el Bambiuren que en el sótero nosotros llevamos unas cuatro en total y hay en lista de espera tres pacientes más que esperamos operar durante el mes de octubre ¿cuántas neovaginas tenían lista de espera en el sótero? doce y en el Bambiuren cuarenta ¿cantan? 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 ¿cantan chicos y chicas? yo tengo más preguntas ¿cuál crees tú que porque hay una cuestión que tú dijiste que también dijo el Felipe es súper importante que es el tema del cambio curricular que está ahí en los programas de formación de profesionales de salud tú como profesional que trabaja mucho con personas trans pensando en nuestra audiencia que van a ser ginecólogas y ginecólogos ¿dónde debieran? no no es donde debieran ¿qué competencias son las que deberían adquirir todos estos futuros profesionales de la salud ginecológica para la atención de personas trans? por eso es que te agradezco tanto pomposa pomposa la pregunta pomposa la pregunta como pomposa no 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 pero está súper buena está súper buena mira yo creo que por eso es que yo te agradezco tanto el hecho que me hayas invitado a presentar esta presentación en este punto porque en el fondo esto es lo que hay que saber en algún grado entender que es una persona trans ¿sí? entender que son personas normales ¿cierto? que tienen algunos requerimientos un tanto específicos pero que actúan en todo aspecto como una persona normal empatizar con su necesidad de salud yo creo que sería como el 90% de lo que hay que hacer una vez que uno empatiza y se pone en el pellejo de la otra y dice ok yo voy a tratar de ayudar a esta persona todo lo demás fluye un poco de la anamnesis lo que dijo Felipe muy importante ¿sí? desde preguntar lo que no sabemos y ser respetuoso y luego entonces entender esto que una persona trans ok voy a contar una cosa muy cortita hace un tiempo atrás me llamaba un colega que me cachaba mucho de una clínica en Santiago y me dice oye doctor C. Fuentes tú eres la persona del cirujana trans sí, sí, sí sabes que tengo una paciente que consulta una mujer trans operada que consulta antigua hace muchos años que consulta por dolor y genitorragia y ayúdame y digo claro, claro cuéntame ¿qué encontraste al examen físico? no me dijo nada ¿al especuloscopía? no me dijo nada y me dice mira la verdad no me atreví a examinarla antes de llamarte ¿cachai? o sea no se atreví a examinarla porque pensó que le iba a morder ¿por qué no se atreví a examinarla? porque en el fondo le da vergüenza porque no sabe con lo que se puede encontrar ¿y con qué se puede no encontrar? una amplia gama de cosas y ahí no empieza a desconcertar puede ser una mujer trans que consulta por sangrado genital y tiene penes y testículos ¿sí? puede ser una persona trans que consulta por sangrado genital y tiene una vaginoplastía ¿sí? y esta vagina puede tener distintos aspectos muy bonita como la que le mostré ahí les puse a la más bonita obvio no tan bonita si es que tuvieron necrosis parcial no tan simétrica si se han operado con una técnica antigua bastante no tan bonitas pero al fin y al cabo lo que tiene es una vagina cutánea entonces tiene patología cutánea habitualmente y lo que sangra son lo que conversábamos granulomas o también pueden tener accidentes coitales como cualquier otra persona entonces en el fondo lo que necesita una persona para poder lo que necesita implementarse en las medidas curriculares son instancias de sensibilización y de conocimientos técnicos que le permitan sentirse cómoda con una amplia gama de cosas que puede encontrar el examen y además cómo atender a lo largo del tiempo a esta persona que es lo que va a decir Arlet en el curso en el curso donde todos tienen que ir todos tienen que ir ¿cierto gente? estar invitados sí sí por supuesto oye ya otra pregunta mira María Catalina pregunta ¿el término disforia de género aún es utilizable o es de las definiciones que aún patologizan? mira todo patologiza de algún grado es súper buena pregunta María Catalina todo patologiza de algún grado a ver les voy a contar otra historia yo tengo varios un montón de amigos trans con los que trabajo en estas causas comunes de activismo uno de ellos es Franco Fuica de la OTD y entonces yo siempre antes de hacer una publicación o de escribir algo le pido al Franco que le dé una mirada para ver si no meto la pata llevo años trabajando en esto y todavía meto la pata y entonces le dije al Franco por ejemplo decía una persona trans es una persona con identidad femenina a pesar de haber nacido con genitales masculinos y entonces Franco me dice ¿por qué le asignas género a los genitales? dije ah pero me estás pidiendo demasiado entonces no puedo hablar porque si no puedo decir genitales femeninos o genitales masculinos entonces me dijo una cosa que todavía me da vuelta y es que uno puede ir todo lo empujar todo lo que quiera todo lo que pueda la despatologización uno puede ser cada vez menos despatologizante o menos patologizante y en ese contexto disforia no es un término que yo use porque me parece patologizante ¿cachai? y entonces espérame voy a cerrar la historia entonces ¿cómo llamamos a los genitales? el Franco me dice bueno yo tengo vulva y siento que mi vulva es extremadamente masculina porque yo soy un hombre trans y mi vulva es súper masculina entonces el hecho de que tú le asignes a la vulva el carácter de femenino me da lata y me parece que no no está bien entonces en ese contexto uno puede ir tan allá como quiera y la invitación es no usar ningún término ¿para qué? disforia es una cosa disforia es una cosa la disforia es la sensación de angustia persistente en el tiempo con algo por ejemplo con mi genital y hay una persona que puede tener disforia cuando las chicas van y me dicen mira doctora yo me paro en el espejo y me miro hasta aquí nomás pero no me miro más porque me puedo ver algo terrible no me miro otras personas que dicen por ejemplo yo me baño con calzones en la ducha para disfrutar la ducha después me lavo los genitales aparte porque esa es una tortura eso es disforia claro pero referirse a disforia como sinónimo de trans no me parece hay muchas personas trans que no tienen ninguna disforia excelente otra pregunta la caro concha dice una persona en región donde no está la prestación puede derivarse de una de estas regiones que si la tienen chan no red no se puede caro y eso es un desastre eso es un desastre es un desastre por ejemplo la gente que vive en viña del mar y que está cruzando la calle o sea uno cruza el cerro esperanza el cerro esperanza para acá si se puede operar del cerro esperanza para allá ninguna prestación es terrible o sea necesitamos liberar la restricción territorial en este tipo de prestaciones que son escasas no vamos a tener cirujanos genitales en todos los hospitales tampoco es razonable porque es importante concentrar los casos en 4, 5, 6, 8 lugares para que esos centros permitan mantener una buena técnica si yo operara 2 al año me quedarían muy mal quedan bien porque opero 6 al mes y eso está bien pero necesitamos que pueda resolver los casos de otros lados hay una restricción terrible lo que hace la gente y es la única solución actual es cuchufletar la dirección cuchufletar la dirección decís míralo la verdad yo iba en Valparaíso va al consultorio y va al paraíso y se deriva a través del consultorio pero eso tiene un montón de problemas que viña sigue y dice ok aquí no hay ningún problema si total no hay ninguna persona trans aquí en viña y por otro lado el Van Buren que tiene una población de personas trans que es como el 50% de la población porque todos los trans de Chile se inscriben ahí entonces es un problema de salud pública serio que además obliga a gente a mí me ha pasado gustones terribles ponte tú hola que tal mire mañana quisiera hacer una evaluación porque existe la posibilidad de la próxima semana espérame llega la persona mañana destruida porque se vino en bus desde Iquique no me quiso decir cuando yo la llamé pensé que vivía en Valpo se vino en bus desde Iquique para que yo la examinara o sea por otro lado la gente que viene de Iquique a operarse es una cirugía grande se vienen sin ninguna red de apoyo nadie que les compre un agua vieja una galletita nada es bien duro entonces tiene que haber macro zonas establecidas la persona de Iquique tiene que viajar con su con un acompañante a la serena y operarse ahí no a Valparaíso en eso estamos peleándolo y Felipe González está haciendo una tremenda pega al respecto otra pregunta ¿cuál es el conducto regular de derivación para cirugía trans en el sistema público? no hay es lo que estábamos conversando recién no hay no todos los servicios cuentan con equipos capacitados para realizar esta intervención existe la posibilidad de compra de servicio no no existe sí es una pena lo han intentado pero nunca ha resultado y cómo se deriva Osorno escucha yo les doy cómo se deriva Osorno lo ideal sería lo siguiente hacer una interconsulta y hacerla llegar a Osorno eso se logra en algunos hospitales pero no corre sola ¿cachai? y la otra opción sí Marco no estaba operando parece se había ido al hospital sí casi no ahora tienen un par de horas universitarias pero está operando Ricardo y Marco le va a ayudar Ricardo es súper capo es súper bueno súper súper bueno todas las fichas puestas ahí eso es lo que tienen que hacer ustedes chicos derivar a Osorno y si quieren yo les puedo compartir el correo de Marco y de Ricardo y yo les mando o sea les recomiendo mandar una foto del interconsulta son súper pro oye para ir cerrando no es que te esté echando pero tú sabes tenemos que seguir y tú también tienes parranda después exacto entonces respecto también volviendo al tema de la patologización y despatologización el tema de la evaluación de salud mental ay pucha Henry me preguntas puras cosas difíciles obvio no te voy a preguntar algo fácil cosas fáciles mira voy a decir dos cosas si uno se va a operar de cirugía bariátrica te piden evaluación de salud mental si si uno se va a operar de alguna grande cirugía por ejemplo en mi hospital por ejemplo la cirugía ortognática mayor le piden evaluación de salud mental en ese contexto a mí me parece que un profesional capacitado capacitado ¿cierto? no alguien que te vaya a decir oye yo una vez mandé a una persona X a un programa X no voy a decir el nombre y se se enfrentó a tres psiquiatras bastante patologizantes que decían demuéstranos que eres mujer demuéstranos que eres mujer qué malditos cómo puede que le muestre una pechuga qué qué quiere decir eso y ellos exigían eso para hacer el certificado pelotudo perdón bueno la cosa es que tendrían que ser profesionales capacitados no eso ¿cierto? y lo que deben lo que deben estimar no es su condición trans es súper evidente que una mujer es mujer y que un hombre es hombre o que una persona trans es una identidad no necesito que un psicólogo o un psiquiatra me traduzca o sea intermediario o lo valide o valide su solicitud eso no tiene ningún sentido pero lo que sí a mí me tranquiliza mucho como cirujana es que una persona que un psicólogo psicóloga experta en el tema haya tenido dos o tres sesiones de conversación con esta persona y diga mira es buen momento vos dale ¿por qué? porque también ha operado personas en un pésimo momento ¿sí? en que estaba en un conflicto familiar o emocional o de pareja terrible y que las opero y el poco operatorio es sufrido para todo el mundo ¿sí? incluso personas que después deciden abandonar su vagina por ejemplo no dilatarla porque en realidad en estos momentos no tengo las herramientas para ¿cachai? entonces que un psicólogo experto converse con la persona y pueda decirme mira efectivamente este es un buen momento para operarla y yo la voy a acompañar si necesita eso sí exigir un certificado psiquiátrico psicológico para que alguien me diga que alguien es trans eso no esa es mi postura pero hay personas trans que se sienten muy ofendidas aún con esta otra solicitud es que hay dos cosas porque por un lado yo no sé bueno tú has visto muchas personas trans o sea el hecho de previo a cirugía las personas trans que desean cirugía previo a eso ¿están bien en algún momento? ¿cachai? sí si están bien en algún momento están estables están tranquilas están entusiasmadas están focalizadas ¿cachai? van van hacia allá y se sienten bien tienen respaldo de otros otros ¿cachai? sí sí pues están bien y otras personas a veces ha pasado cuente tú que están viviendo allegados en la casa de una amiga con una relación disfuncional con esa amiga ¿cómo se va a operar así? ¿cómo se va a cuidar en el postoperatorio ¿cachai? claro pero ahí en esos casos sería necesario es que estoy de peleador no más pero yo estoy de acuerdo yo creo que no hay que pedir evaluación ¿cachai? o sea pero a lo que voy es que en esos casos de repente es necesaria una evaluación de salud mental o una o una evaluación social ¿cachai? ambas o sea por ejemplo en este caso de una chica del sótero lo trabajamos con la ahorita la asistente social y con si armamos una red de apoyo diferimos diferimos la cirugía hasta hasta no resolver el tema ¿cachai? pero pero en el fondo a menos que uno como médico desarrolle muchas destrezas mentales y sociológicas ¿cachai? sería mejor que una persona experta lo haga creo yo sí no se entiende es que sabés que yo encuentro que de repente hay un cierto cinismo ¿cachai? en la en el exigirle a las personas trans esta evaluación psicológica previo a la cirugía y por otras cosas no o sea por ejemplo la cosmética genital la estamos haciendo en el fundatorio y yo no conozco a nadie que le hayan pedido eso o implantes de cirugías plásticas y todo eso y nadie les pide una evaluación de salud mental y nadie las condena tampoco entonces si estamos haciendo como esto con los trans es porque hay un prejuicio detrás ¿cachai? entonces a ese a ese cinismo el tío apunta estoy absolutamente de acuerdo estoy absolutamente de acuerdo pero también no existe ninguna proporción entre implante mamario y genitoplastía feminizante depende va la persona no 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 en el proceso quirúrgico probablemente tal o el postoperatorio tanto más demandante tanto más demandante ¿cachai? sí no en ese sentido espérame por ejemplo esa vez que operé a esta chica que yo te dije que no la debería haber operado entre paréntesis la operé porque bueno era joven e impetuosa y la operé con un certificado con una evaluación que me mandó un psiquiatra de la católica que lo tengo en mi lista negra tengo una lista negra súper cortita con dos personas oye y el loco y dijo si está en buenas condiciones para operarse le entregó el certificado le dijo a los papás esta niñita no se puede operar o sea esta niñita no se puede limpiar el trasero sola ¿cómo se va a operar? no lo hagan entonces le entregó el certificado para que no lo hincharan más y yo voy y piso el palito sin conocer el tipo y esta persona era absolutamente incapaz de hacerse cargo de sí misma dependía tremendamente de los papás y el postoperatorio Henry figuraba el papá sujetando la de las axilas y la mamá metiéndole el dilatador por la vagina y la chica gritando así ¿me entiendes? o sea no era el momento para esas familias debió haber sido dos o tres años después una vez que ella tuviera la capacidad de cuidar de autocuidado de tomar sus propias decisiones ya pero ojo que eso pasa con cualquier cirugía no sé sí puede ser estoy siendo abogado al diablo el doctor que está acá quiere hacerte una pregunta dale doctora primero felicitar la buena presentación de verdad gracias la vida que yo tenía y tema que como conocido y yo creo que estimula muchísimo a los adultos que están en esta sala y felicitar además por su trabajo doctora y la pregunta es lo siguiente ¿quién decide finalmente operar al paciente? me permita esa parte entonces quiero saber ¿es un equipo? es un comité en cirugrano escucha me están me están pidiendo en escritos ahí tení ahí tení ya ay mira bien les voy a contar que son quitados lo que hacemos yo no tengo la respuesta la realidad a la evaluación no tengo la respuesta ya la realidad por ejemplo en el sótero del río se hace una reunión mensual y se presentan distintos casos los casos difíciles los casos sociales y los casos que van a ir a cirugía entonces en esa reunión está la persona que ha estado a cargo de su terapia hormonal y la persona que ha estado a cargo de su acompañamiento social entonces decimos ya durante el mes de octubre se va a operar a Juanita sus médicos tratantes ¿les parece bien? ¿hay algún tema que quieran profundizar? ¿hay algunas cosas que les parezca sospechosa o que requiera alguna otra vuelta o usted cree que Juanita está todo bien? y todos dicen los tratantes digamos no nos parece súper bien y también sirve para advertirle que va a requerir un poquito más de acompañamiento que va a requerir modificaciones hormonales pre y post operatoria y nosotros en el río lo hacemos de esa forma y me gusta así me gusta así en diversalud que es la parte privada la hacemos de manera bastante similar y si bien la responsabilidad de la parte privada uno está mucho más solita ¿cierto? nosotros tenemos un equipo multidisciplinario bien grandote con 12 profesionales comienza por ejemplo una preparación quinésica 12 semanas antes tanto para sus esfínteres como para sus extremidades inferiores entonces también nos comienza un proceso de acompañamiento psicológico y nos reunimos con la quinesióloga y el psicólogo y decimos ok ¿cómo vamos? a veces me ha pasado bueno nos cansamos a hablar de todo pero por ejemplo las chicas trans ocultan su pene en el pliegue interglúteo lo agarran con tela y lo pegan atrás y eso genera cierta difusión miccional muy típica ¿cierto? entre que aguantan un montón para no desarmar eso y ir a hacer pipí con que después van a vaciar y les cuesta mucho y tienen disuria entonces eso hay que manejarlo antes no después después es un desastre ¿sí? tienen mucha vejiga hiperactiva mucho más que una persona cis entonces estas personas que estamos trabajando nos juntamos y conversamos y decimos ok los casos de octubre son estos ¿qué les parece? todo bien o sea siempre lo conversamos multidisciplinario es difícil asumir la responsabilidad de una solita como si una fuera sí es que se ve que yo creo que estamos igual estamos tan acostumbrados a hacer lo que podemos que de repente asimilamos esos estándares ¿cachai? cuando debiésemos tener estándares mucho más altos o sea en ese sentido estoy de acuerdo contigo o sea lo ideal por ejemplo para nuestras pacientes no solamente para las personas trans sino que también para los pacientes las usuarias de urogineco lo ideal sería tener una evaluación global e integral ¿cachai? antes de meterlas a pabellón o cualquier tipo de intervención pero claro estamos tan acostumbrados a tratar de resolver las cosas por lo que podemos que total 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 sí no te entiendo te entiendo me di vuelta así como en tres segundos de opinión y ahora estoy de acuerdo espérate acá otra pregunta y también en el hospital nos sacagó dentro de la misma unidad o por lo menos yo venía en sentido el encargado por el endocrino en el programa sí y el endocrino era el jefe del médico y uno como si tenés el encargado de nuestro gobierno pero el que el médico no sé si no es que Juli no está el Carlos pregunta por quién hace como la cabeza de los equipos en realidad yo creo que es variable ese es uno de los problemas con que sean como programas que hayan nacido espontáneamente por deseo de los profesionales y sabes que en ese estudio bueno no quise profundizar más pero por ejemplo hay algunos equipos que solo son un psiquiatra y un psicólogo y no tienen nada de hormonas y mucho menos algo de cirugía hay equipos que es un puro endocrino con un psicólogo entonces cada equipo funciona de manera diferente por ejemplo en Higuera la puerta de entrada de urología que me parece lo más raro rarísimo de la mayoría de los programas la entrada es la psicóloga o la asistente social y lo ideal sería que recibiera una dupla psicosocial a las personas y luego derivaran según necesidad de cada uno ¿cierto? porque si si decimos que entendemos y aceptamos que no todas las personas requieren prestaciones quirúrgicas entonces que un cirujano sea la puerta de entrada es bien descabellado debiese ser una dupla psicosocial porque toda persona sí va a requerir cierto grado de acompañamiento social y sí va a requerir cierto chequeo de bienestar social básico eso sí y de ahí esa persona dirá hacia dónde quiere avanzar es mi humilde opinión exactamente totalmente de acuerdo Yuli como siempre iluminándonos eres la estrella del Marga Marga qué gracioso ya no es Marga Marga es Valparaíso San Antonio les mando un besito chao Jerry chao amigo chao Yuli nos vemos que estén muy bien cariños chao a todos ánimos para terminar vamos que se puede vamos que se puede oye teníamos un mini break ahora pero como partimos más tarde podríamos aprovechar Misael ¿te parece si seguimos contigo? ya vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a pasar a la charla del doctor Misael Ocares que es coloproctólogo de acá de la Universidad de Concepción y él va a hablar de incontinencia fecal si acá para poder para poder transmitir voy a tener que conectarte a Zoom si un poco gracias 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 Gracias. 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 Recording in progress. Gracias. Gracias.